cuál es la diferencia entre fotografía comercial y fotografía editorial es una pregunta que muchos me hacen intenté explicarla en un vídeo hace un tiempo y creo que aún tiene muchas dudas voy a hacer lo posible para explicar fotografía comercial editorial y la fotografía editorial ilustrativa que tiene que ofrecer a bobe stock esta es la explicación rápida la foto contiene personas de propiedad reconocible no está bien se puede vender de manera comercial sí sí la siguiente pregunta es tenemos la autorización de modelo propiedad sí sí se ven de manera comercial y si no se ven de manera editorial la diferencia piensen de fotografía editorial como algún periodista esto es una fotografía que al estudio de fotoperiodismo salimos a documentar un espacio en el tiempo en la historia por eso la descripción es muy específica tenemos que poner la fecha tenemos que poner qué es lo que está sucediendo un ejemplo es si alguien me toma una foto a mí si alguien está aquí me toma una foto en estos momentos la cámara yo hablando de la cámara aquí en un kayak lo que van a decir es se puede utilizar como foto de editorial no necesita mi permiso y tienen que decir ok blogger en el río rock river a finales de que estamos que meses estamos octubre con las hojas de otoño en el fondo algo así que esto es nada un título que pueden usar con la fecha y el lugar específico se puede usar como foto editorial y me pueden vender sin ningún problema si tienen mi permiso de modelaje que con mucho gusto se los doy pueden vender esta foto de manera comercial siempre y cuando le borren todos los logos que tenga aquí el kayak ahora porque van a hacer ese trabajo porque se meterían a borrar los logos si ya pueden venderla de manera editorial una foto comercial se puede usar de manera editorial pero una foto editorial solamente se puede utilizar de manera editorial para dar información la foto comercial se usa para promover un negocio una industria alguien que esté alquilando kayak puede usar la foto mía si es de manera comercial pero no la pueden usar si es editorial el uso está restringido por la licencia las agencias y los compradores son los que necesitan encontrar la foto ideal y la licencia que les ayude a promover oa dar la información necesaria eso es la cosa principal otro ejemplo es de foto otro ejemplo de foto editorial es por decir algo el camión de la basura cuando salgan a recoger la basura cuando el camión viene a recogerse la basura le podemos hacer una foto tiene logos tiene personas esto se puede vender de manera editorial porque es un momento que está pasando en la historia tiene muchos usos y no el uso no es limitado al lugar donde está sucediendo se puede usar en cualquier otra parte si yo tomo una foto del camión de la basura en costa rica se puede usar en colombia se puede usar en brasil se puede usar en cualquier otro lugar donde tengan el mismo tipo de camión y muchas veces si ponemos atención a las noticias de los que ponen esas fotos no ponen atención a los detalles sería mejor pero ya no otro ejemplo es las filas en el banco si vamos al banco y hay personas sacando plata en la ATM le podemos tomar una foto claro tengan cuidado con los guardas porque van a pensar que se están robando la cuenta pero esta es otra foto que se puede vender en un carro nuevo personas comprando algo en el supermercado el costo de la vida lo que cuesta comer hoy estas fotos se pueden vender bastante alguien que esté aquí revisando precios que esté viendo la carne viendo las verduras alguien en el supermercado van a ver logos y rótulos por cualquier lugar no vamos a conseguir permiso pero si se puede vender la foto de manera editorial porque estamos documentando los precios y lo que está sucediendo en el mundo en el 2023 2024 2025 cuando usted cuando sea que esté viendo este vídeo por eso la forma el uso es lo que lo que limita estas fotos otro ejemplo vamos a ver que les he dicho el correo cuando pasen a recoger el correo a dejar el correo no sé dónde escriben ustedes pero aquí en eeuu el correo viene todos los días y deja el carrito del correo y lo pone ahí esta foto se puede vender cualquier cualquier vez que estén hablando de algo así con el correo se puede utilizar la foto están poniendo atención tienen las notas no sé si han escuchado la teoría del carro rojo si les pregunto cuántos carros rojos vieron ayer muchos no me van a saber y no pusieron atención porque voy a estar contando carros rojos pero si les digo les doy 10 dólares por cada roca pero si les digo les doy 10 dólares por cada carro rojo que vean hoy todos van a estar contando vean no les voy a dar plata a nadie lo que les quiero dar es el ejemplo cuántos carros rojos vieron hoy si les ofrezco dinero todos van a ir a contar los carros porque ahora los están buscando y esto es igual cuando hablamos de fotografía editorial las oportunidades están rodeándonos existen por todos lados cada foto puede ser una foto editorial claro el uso puede ser más limitado que otras tal vez no tengan tanto uso pero tienen potencial el hecho que estén en línea tiene potencial en cualquier momento se venden y hay muchas oportunidades con el uso de fotografía editorial hablando de lo que es la editorial ilustrativa que ofrece adobe stock estas fotos son un poquito distintas porque no permiten personas hay una piedra aquí solamente permiten logos productos cosas que estén igual editoriales el logo de alguien más podemos ir a un starbucks con el café y la laptop que diga apple en el fondo esto se puede vender de manera editorial ilustrativa pero esa foto fue de hace 15 años pero es la única que se me dio en la cabeza logos cosas así se pueden vender especialmente digamos mcdonald's pero sin personas adobe las acepta como editorial ilustrativa fotos comerciales se usan para vender productos para promover negocios tienen mucho más uso pero no perdamos las oportunidades porque son editoriales no necesitamos el permiso las personas lo único que sí el único problema que he encontrado con con fotos editoriales es eventos me piden el permiso de trenza y esto no lo bueno ahora sí lo tengo pero antes no lo tenía y por eso no me aceptaban las fotos que esto no no les puedo decir cuál cuál es cuáles eventos porque cada país y cada evento es diferente así que no puedo decirles a ustedes aquí con con definidad cuál evento necesita permiso cual no es solamente algo que no se sabe hasta que la subamos que es el único que tengo si les gustó el vídeo denle un clic al like suscríbanse si no están suscritos si quieren ver un poquito más sobre fotografía de stock editorial miren este vídeo que hice hace como un año la mayoría de las fotos que hice en este vídeo como ejemplo se han vendido y me han generado bastante dinero así que aquí lo dejo voy a seguir disfrutando el día aquí en el sol